¿Qué es la validez de la elección de ayuntamiento? La validez de la elección de ayuntamiento es la validez de la elección de ayuntamiento. ¡Presidente! 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 Agradecerle a la presidenta de la asamblea y a las y los consejeros por todo el trabajo que realizaron. Yo sé que fue un trabajo muy arro, la elección más grande en la historia de México y pues Juárez no es la excepción porque es una ciudad tan poblada. Agradecerle a Héctor Ortiz Orpinel que además de ser mi suplente, presidente municipal suplente, pues estuvo coordinando todo el tema del cómputo que fue bastante largo y completo. Un aplauso aquí para Héctor. ¡Presidente! 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 No, siempre me regañan, no sé por qué. Aquí no hay fuero, ni en estas dos. Pero eso les pasa a todos, así que no. Y bueno, lo más importante, agradecerle a las y a los juarenses por su confianza, por su respaldo tan contundente que tuvimos el pasado 2 de junio. Y eso, hay que decirlo con toda claridad, hay que decirlo con toda firmeza, con toda honestidad, nos compromete. Nos compromete a todos, pero a mí en lo personal me compromete muchísimo. Tendré que poner lo mejor de mí para hacer un mejor gobierno del que ya hicimos y para responder a esa confianza. No hacerlo sería traicionar a esta ciudad que muchas veces ha sido traicionada por quienes la han gobernado. Entonces, salgo de aquí, sí, con este documento, muy contento, muy orgulloso del esfuerzo de todas y de todos. Las regidoras, dos regidores que me estarán acompañando durante los próximos tres años. Algunos ya me acompañaron en este primer periodo, otros se sumarán a este esfuerzo. A todos decirles que vamos a trabajar en unidad y que vamos a trabajar por Ciudad de Juárez. Hoy es un día de júbilo, de entusiasmo, pero de compromiso, de mucho compromiso con Juárez. Yo agradezco mucho la presencia de los medios y quiero repetir lo que dije el día de la elección, la noche de la elección. Ante esta muestra de apoyo tan contundente, decir que desde lo más profundo de mi corazón, desde lo más recóndito de mi alma, le agradezco a las y a los cuarenses y verán que pondré lo mejor de mí para responder esa confianza con trabajo, con amor por Juárez, con entusiasmo y con ganas de transformar esta ciudad que yo sé que la vamos a transformar en una gran ciudad, que ya lo es, pero como se lo merecen las y los cuarenses, sí o sí, no de la noche a la mañana, pero me canso que la vamos a transformar y esa es mi vocación y es mi destino. Muchas gracias. Gracias. De este lado, por favor. Por acá, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.